La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, el amor Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor Te buscaré, cariño por todas partes No pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor Te buscaré, y el día que yo te encuentre Será todo diferente, podrías cantarle el amor Viva la vida y las mujeres que en este mundo Muy pero muy buenas noches amigas y amigos, un gusto enorme Estamos aquí nuevamente en este programa Que lo hemos denominado ya hace más de un año Cabalá para todos Estamos aquí en 94.3 FM San Lorenzo ya le damos las muy pero muy buenas noches al maestro, al señor Don Ariel Pacuso. Muy buenas noches Sergio, un gusto nuevamente estar acá, recuperando el día, el miércoles, el horario ordinario, voy a poner con las palabras como decíamos la semana pasada, la semana pasada tuvimos un programa extraordinario, un martes, por el comienzo de la prueba valatoria del Carnaval de las Promesas, hoy es un día de descanso, nos sorprendió, yo ayer colocaba en el Facebook que seguíamos con la prueba valatoria, pero resulta que no había y entonces volvimos a la emisión, no sabemos la sala que viene porque parece que hay una prueba atrasada, con la semana los informaremos a todos, agradecemos a todo el aumento de la audiencia interesada en este asunto del Carnaval de las Promesas, me comentaba Sergio, dice que creció en forma exponencial, los, como, como, cuál es el nombre, usted me dirá técnico para decirle... Sí, para anunciarles a la audiencia donde me pueden escuchar, por la FM, por la 24.3 FM San Lorenzo, por la página, la Consecuente Fútbol y Carnaval, que ya hay dos personas mirándote, por internet, podés, por www.sanlorenzoteroinforma.com, www.sanlorenzoteroinforma.com, por sanlorenzosuenanvivo.com, y por el canal de YouTube, que podés suscribirte, que es 94.3 FM San Lorenzo Uruguay. El canal es 94.3 FM San Lorenzo Uruguay. Bueno, sí, estamos abocados en esta semana en el Carnaval de las Promesas, a veces por los compromisos deportivos que tenemos, no podemos ir, pero bueno, hoy no hay actividad, mañana sí, y el día viernes también, después retornaremos el día martes al Carnaval de las Promesas. Pero ahora estamos aquí en Cabalás para Todos, con el maestro, el señor Ariel Pacuso. Así es, pero como todo está unido, tratábamos de contextuar este asunto, ¿no? Bueno, sí, buenas noches a todos aquellos que están escuchando directamente, viendo directamente, y aquellos que a posteriori tengan la licadeza, el interés de acercarse a estos, a interesarse por estos asuntos, que es la Cabalá, y que nos esforzamos en transmitirla para todos y para todas, acercar esta sabiduría milenaria, esta tradición, esta ciencia, que tiene que ver con el universo antropológico hebreo, para todos, por la importancia que tiene para nosotros, hablamos en la pasada, teníamos a un invitado, a Gustavo García Alonso, le decía que me gusta nombrarlo en forma completa, los apellidos de origen nanusín, esos términos que es forzados a la conversión, y bueno, y hablamos de estos asuntos, ¿no?, de esta tradición que no es una religión, que el término no existe en hebreo, para Sholem, la que hablás de la terminología hebrea, hoy vamos a mostrar, hace 15 días, hablamos del asunto, del tema, el titulaba, esta frase de Albert Einstein, que decía, todo es milagro, nada es milagro, referido a la creación, al universo, vamos a decir, para aquellos que todavía no creen, voy a decir, que hay detrás del universo, esto que decía Albert Einstein, un científico, lo más relevante del siglo XX, una imaginación superlativa, decíamos, un cosmólogo más concientífico, decía, si uno indaga con seriedad el profundidad del universo, no puede negar que hay inteligencia del resto, de este orden, de esta perfección, de esta, que es racional, uno puede calcular exactamente el tiempo, cuando va a atravesar, cuando va a empezar la primavera, el inferio sur, cuando va a empezar, lo que coincide con el otoño del inferio norte, prever las lluvias, y bueno, y predecible también, no puede negar esa inteligencia entre esto, y él decía, que uno puede ver este universo de dos maneras, o reconocer que todo es milagro, o creer que nada es milagro, creer que todo es milagro, y creer que nada es milagro, y traíamos, esto que es el milagro, que tiene con la unidad, y reconociendo la armonía, este orden, maravilloso, eso, milagro y maravilla, el término en hebreo es parecido, y decíamos que en la misma palabra, término alef, alef es una letra, letra número uno, la primera letra del alefato hebreo, alef, que voy a mostrar, yo decía que el sonido alef, empieza aquí debajo de la garganta, sigue en la lengua, alef, y termina en los dientes, y si uno, ese alef, que representa la letra número uno, y representa la unidad, y se dice en la oración más importante, que se reza de mañana, se reza antes de acostarse, que es el Shema Israel, que dice, oye Israel, el Hashem, el creador Hashem, Hashem, esto que es, esta contracción, este verbo, ser, estar y existir, en el pasado, presente y futuro, este término que es intraducible, por eso que sería, siendo, estando, existiendo, Hashem, Dios, para la Kabbalah, es nuestro, y es uno, entonces uno, se percata de esa unidad, Ejad, eso, alef, que es esta letra número uno, alef, al revés, pelá, la misma letra, la misma, el nombre del símbolo, más que una letra que es la Fema, alef, pelá, ingresa, recibe, percibe el milagro y traje, esto que yo decía, que suena así, alef, pelá, para que ustedes vean, les voy a mostrar el Sergio Meirá, donde se ve mejor, allá estoy viendo que se ve bien, se ve perfecto, acá también, divino, alef, esta es la letra, para sacar el, gracias Sergio, alef, este es el símbolo, el grafema, este que, 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 nombra, es un cuento de Borges, el alef, y un libro de Borges, donde hay una cantidad de cuentos, la época del 40, alef, esta es, no quiero tapar, es el grafema, la letra específicamente, pero se escribe, así, alef, y acá se lee, ¿no?, al revés, se ve de derecha, para ustedes, ahí se izquierda, yo estoy de izquierda, derecha, al revés, alef, ustedes me dirán, al, puse en mayucra los símbolos en hebreo, que es una alef, una lamed y una pey, que es doble, pey o fey, como en inglés, pf, pf, que es filosofía, o pey también, ¿no?, alef, se lee el nombre de la letra, que suena aquí debajo, la arganta, alef, pero al revés es, usted lo ve mejor, pelá, o felá, que es milagro, el mismo grafema, la misma letra, cuando uno reconoce alef, esa unidad, esa armonía, en todas las cosas, corregosa las conexiones, por eso traía, más allá que el programa es cabalá para todos, y la cabalá es el arte, la ciencia, el refinamiento, la percepción, esta percepción, el refinamiento, esta percepción, lo más sutil de la percepción de cualquier ser humano, es reconocer la unidad, entender que todo es parte de lo mismo, todo está unido, aunque no todo es lo mismo, no es lo mismo un elefante que una hormiga, pero hay una unidad, lo que se llama la ecología, un orden sistémico, complejo, en palabras de Edgar Morin, pero que, misterioso, místico, complejo, entonces, les muestro para que ustedes puedan, el dibujo, esto que es artístico, bueno, alef, suena, decimos, abajo, abajo, alef, la a, suena abajo, el aparato fonador, la lengua, alef, y al revés, fe, la, para que ustedes vean, como suena, al derecho, y al revés, el mismo símbolo, el mismo grafema, el mismo dibujo, y traje también acá, como sería escrito, al revés y al derecho, alef, pela, en hebreo, ¿verdad?, y esto, para empezar con esto, que había quedado como en suspense, pero el tema de hoy, que también está vinculado con esta unidad, que trata, hay una foto, para los que vieron en Facebook, o los que se les compartió en el WhatsApp, del Radio Israel Meir, Keegan, Keegan, que es el apellido de un jugador de fútbol inglés, muy famoso, en la década del 90, 80, usted me dirá, no me acuerdo, Kevin Keegan se llamaba el jugador, holandés, no, no, inglés, jugaba con el 7 en la palma, sí, sí, en la década del 80, el 80, Keegan es este apellido de este rabino, este gigante, de la cabalá, bielo ruso, que llamó Israel Meir Keegan, y es conocido como el Jafez Jaín, el Jafez Jaín es un libro de ética del lenguaje, del refinamiento del lenguaje, vivió casi 100 años, nació en 1839, y falleció en el año 1933, en Redin, en la ciudad donde vivía, en Bielorrusia, la Rusia, la Rusia blanca, se dice, todos esos países como Lituania, Ucrania, Serbia, entonces, ahí, eso pertenecía a la Unión Soviética, hasta hace algunos años, y hoy están, esos nuevos países que son muy antiguos, se conocían con general como la Bielorrusia, donde vivió el Valle, y todo, el Ravín Ackman de Bresla, que su memoria sea bendición, todo esto gigante, Polonia también, parte de la Bielorrusia, y decían que tenía un comercio de comestibles, porque él perteneció a un movimiento que todavía es parte, es un partido político dentro del parlamento israelí, hoy en día, el Estado moderno, nuevo Estado de Israel, cuya refundación es el 14 de mayo de 1948, el antes, lo que llamo Agudat, un partido que defendía la independencia de las escuelas, que se llamaban Kabbalah, la Yeshivot, se dice en hebreo, con independencia económica de lo que era el sionismo, separada de lo que era ese movimiento que refunda, que promueve la refundación del Estado de Israel como un Estado de Nación, muchos kabbalistas, muchas veces trajimos este asunto, decían que Israel es una metáfora, bueno, entendían que Israel es un Estado de conciencia, que todos los seres humanos pueden llegar a ese espacio-tiempo de la mente, permíteme mandar el saludo a Carlito David de la ciudad de Venado Tuerto, ahí en Santa Fe, un saludo para estos compatriotas, que este fin de semana, como nosotros acá en Uruguay, tenemos elecciones, y se define, seguramente, como dicen, bueno, el futuro, la Argentina, que hoy no vio una nota, en alguna reunión de hacer noticiero, como la están pasando bastante malo, mis compatriotas, ¿no? nací en Buenos Aires, me quería el barrio de Flores, soy ciudadano jurídicamente oriental, o uruguayo, no sé, ¿cómo usted qué dice? ¿somos orientales o somos uruguayos? Orientales, me dice Sergio, voy a votar acá, y vamos a este asunto, porque tiene que ver con el reestranfrenamiento, no a quién votar, cada uno tendrá que, con su conciencia, y en ese cuarto secreto, pero de cómo uno elige, ¿no? Tiene que ver con esto, esto que dice como título del tema, el tema de hoy, del programa de hoy, de la emisión de hoy, que es, elige la vida, entre comillas, que es una frase, de este libro, que el rabi, este maestro, de gigante, de la tradición judía, el rabi Israel, Meir Kigan, que de su libro, el Jafetz Haim, el objeto, Jafetz es objeto de vidas, elige la vida, que está vinculado con toda una ética del lenguaje, un refinamiento del lenguaje, y él tenía un comercio, decían, de comestible, y que era tal, el cariño de la gente, o sea, el respeto a ese gigante, que se abarrotaba de gente, se llenaba, entonces, era tan delicado, porque bueno, este asunto, él trabajaba, tenía un negocio, porque decía que no se podía, que había que trabajar y estudiar, que la persona que no, que el estudio, era independiente del trabajo, todos tenían que tener una labor, una obligación, una responsabilidad, un oficio, es muy interesante esto, y muy importante, que viene del Talmud, del Piquei Abod, la tradición, lo importante, de trabajar y estudiar, dedicar un tiempo al estudio, pero también hay que trabajar, es lo que se entiende como una responsabilidad social, y él tenía ese negocio, y se llenaba de gente, y lo hablaba a pocas horas, para que su ética, su delicadeza, también su cariño, por esa comunidad, para que el resto de los comerciantes, y también los comercios, los negocios, que venían comestibles como él, pudieran trabajar, por ejemplo, uno tiene un negocio, un almacén, sería, porque no había supermercados, a la época, los grandes superficies, como hay ahora, que monopolizan, a veces también, y bueno, y perjudican a los pequeños comerciantes, de 8 de la mañana, a 20 horas, por ejemplo, yo lo tenía abierto en medio día, para que el resto, pudiera trabajar también, y bueno, y este libro, en Jafés Caín, que habla del refinamiento del lenguaje, tiene que ver con todo el refinamiento, de lo que, está vinculado con ese, gran tópico, decíamos en la sala pasada, junto a Gustavo, García Alonso, había nombrado también, en forma, completa, su nombre, apellido, decíamos que había dos tópicos, en la cabalada, esto es lo que se dedicó, a Albert Einstein, que es la cosmología, que se denomina en hebreo, el Masé Bereshit, hoy, esta semana, justamente se comienza, a leer la Torah, cada año, durante 52 semanas, se lee la Torah, esta vida en 52 partes, para Yot, se dice en hebreo, secciones, y la primera sección, de la Torah, este libro, que es una constitución, para la convivencia, entre seres humanos, no es un libro religioso, no es un libro de un pueblo, es un libro, que un pueblo, una cultura, brinda a la humanidad, es el libro, más traducido del mundo, el maestro decía, que en todas las, los hoteles del mundo, se ha ido una Biblia, empieza, la primera sección, se llama, Bereshit, en principio, que tiene que ver con esta, este tópico, todo está, va de acuerdo al principio, decimos los cabalistas, decimos cabalá, todo va de acuerdo al principio, y Masé Bereshit, el misterio del principio, que es esta cosmología, que describe, explica, cómo se creó, y cómo funciona, esto que, en su libro, Stephen Hawking data, dice, pequeña historia de universo, dice, se llama así, desde el Big Bang, hasta los agujeros negros, luego él, se refuta, su propia, eh, eh, argumentación, dice que no hay agujeros negros, que nada se pierde, el universo, que la energía no se pierde, con el descubrimiento, de las supercuerdas, etcétera, etcétera, hoy, hace tiempo, ya hay un, científico, oriental, que dice, que la, el universo tiene diez dimensiones, como la diez sefirot, el árbol de la vida, todo este misterio, que, el gran teórico, eh, es el, 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 que se murió, y hace bendición, el libro, el libro de vida, y, después, el misterio, el otro tópico, el gran tópico, la Kabbalah, tiene estas dos preguntas, podemos decir, cómo, cómo funciona el universo, las leyes, dijimos que no existe la palabra, religión, en hebreo, es la palabra, dat, que es ley, y la palabra, daat, dat, está formada por dos grafemas, porque tenía que haberlo escrito, a ver si te pienso, que le hiciste un pizarrón, dalet, y tab, que es, son anded, y tab, dat, y que uno le agrega una ain, que es ojo, le pone el ojo a la ley, indaga y accede al conocimiento, el análisis, el estudio, de cómo funciona la ley universal, esto que estudia Newton, los científicos, describen, la ley de la velocidad, de la aceleración de la gravedad, la ley de la inercia, etc., describen, pero no dan cuenta, de, por cómo, el principio, cómo empezó todo, este asunto, del universo, que tiene millones de años ya, la historia, y es el otro misterio, y es el otro tópico, que tiene que ver, esta creación, o este universo, que es perfecto, ordinario, predecible, irracional, lo hemos dicho tantas veces, perfecto, porque uno no, no puede dejar de maravillarse, con la perfección, uno, cercena un árbol, una planta, y vuelve a crecer, y, y el sol está ahí, y, y sale, y podemos precibir, ahora que sale, es una metáfora, está ahí, por la rotación de la tierra, cuando va a amanecer, en verano, mañana, a qué hora, dentro de 10 días, dentro de un año, sabemos precisamente, a qué hora, va a amanecer, y a qué hora, se va, a escurecer, y la, y decíamos, la primavera, y el verano, las estaciones, etcétera, etcétera, predecible, racional, podemos medir, este año, no importa, la medida, que uno toma, la, sí, la, 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 la unidad de medida, que uno utilice, para medir, la, la tierra, el universo, el tiempo, etcétera, etcétera, y, y el ser humano, cada uno de nosotros, la especie, que convive, la cúspide, la creación, es imperfecto, irracional, impredecible, y, también, en esa, esa imperfección, la semana pasada, recordamos, a Cacho Castaña, que, si fue de gira, decíamos, esa imperfección, se va al extremo, muestra nuestra singularidad, nuestra, nuestra, eso que, que tenemos que, que llevar al mundo, eso que es, único, irrepetible, que cada ser humano, tiene que aportar algo, de un propósito, nada, nadie, ninguna persona, en el universo, hombres y mujeres, están porque están, tenemos una razón de ser, entonces, ese, ese tópico, que es el, Maseberkabá, el misterio del, Merkabá, se traduce como, vehículo, Carrosa, en la traducción, del hebreo, pero, la traducción, el análisis morfológico, es aquello que vehiculiza, el misterio, de cómo vehiculizar, esa energía, que todos recibimos, toda la, la creación, como es perfecta, racional, predecible, y ordinaria, recibe, en forma, y se organiza, en un, elefante, de una manera determinada, y tiene un espíritu, y responde, como un elefante, el espíritu, de los caninos, aunque haya distintas razas, de perros, de los más pequeños, a los más grandes, se configuran, de distintas maneras, con las razas, pero responde, todos los perros, tienen, reaccionan, y tienen una, cualidades, idénticas, el espíritu felino, desde un gato, que pesa, grande, entre 5 o 6 kilos, más o menos, igual que un, gran felino, como un león, y, o un tigre, tiene las mismas, características, específicas, se organizan, un, un gato, con hambre, o enojado, reacciona, como un león, pasa que el león, pesa alrededor de 100 kilos, y un gato, de 5 o 6 kilos, es más peligroso, pero hay un espíritu, humano, que, aunque haya distintas razas, distintos colores, que, somos capaces, de recibir, y ser capaces, de percibir, y entender, y responder, y, vehicular esa energía, y el trabajo, de la, y, 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 que es la práctica, más excelsa, que es el arte, de conversar, con Dios, que está bien, que se dice, la ovidud, se traduce, como plegaria personal, en aislamiento, que, explicaba, y daba cuenta, Gustavo, de su manera, de mañana, en su auto, la ovidud, refina, este, es el trabajo, esto, de cómo vehiculizar, esta energía, y, tiene que ver con, por eso, él habla, la práctica, de hablar con Dios, hace que refinemos, nuestro lenguaje, porque, toda la creación, es lingüística, y el aumento, el mejoramiento, el refinamiento, de nuestro vocabulario, hace que podamos, dirige, esa energía, que recibimos todos, se, vehiculiza en forma, eso que se llama, bendición, decir bien, baruj, en hebreo, barajot, bendecir, bendiciones, es, organizar, nuestros dichos, de forma adecuada, no solamente, las palabras, el tono, el momento, sintonizar, nuestras palabras, para responder, a esa, energía, ese espacio, tiempo, específico, a ese corazón, como se habla ahora, me decían, uno de, y esto hablamos, de la elección, del voto, de Argentina, en Uruguay, uno debe votar, con su corazón, todos votamos, no es que uno, todos votamos, con nuestro corazón, este corazón, que alguna vez hablamos, que es el corazón, del corazón, no es el corazón físico, es un corazón, esto que, para Freud, y en palabras de Foucault, y en esa pregunta, con el extrajismo, dice, que define, que es el hombre, Kant decía, que el responder, que es el hombre, responde a todas las preguntas, que se debe hacer, que se debe esperar, qué se debe hacer, qué se debe esperar, y qué se puede conocer, cada una, la metafísica respondía, que se puede conocer, que el conocimiento, está más allá de lo físico, y qué se puede esperar, cada una, las creencias, responde, a qué se puede esperar, cada una, de acuerdo a su creencia, puede esperar, o no esperar, y qué se debe hacer, tiene que ver con la moral, la ética, pero, responder, que es el hombre, responde todas las preguntas, y decía Foucault, en una entrevista, en la década de los, 70, 80, 70, decía que, Freud, Sigmund Freud, este, este gigante, también, este eminente judío, vienés, que el maestro solía decir, Ione Salai, que es la memoria de la sanición, que rozó la espiritualidad, decía que responde, a la pregunta, qué es el hombre, porque él dice, que el hombre, es inconsciente, y ese inconsciente, es esa pura energía, divina, libido, y la conexión, hoy se puede entender, estar conectado, con esta fuente, de energía, fuente de vida, en palabras, como todo está unido, empiezo a hablar, y me cuesta, una vez vino aquí, invitado Nicolás, y hablamos de, presentando los cinco pasos, a su gría, que describimos, que hablaba, que dice, que es la forma, de refinamiento, también trabajo, el macé, mercabal, refinamiento, de cómo vehiculizar, esta energía, que todos recibimos, todos recibimos esta energía, cómo uno retorna, cómo uno responde, y cómo uno organiza, y domina, esa energía, es todo el trabajo, y todo lo que hace, el refinamiento espiritual, y cada, corriente espiritual, busca el refinamiento, que ya tiene que ver, con el bienestar, personal, que tiene con la salud, y la salud, es el estado de bienestar, vivo, psico, espiritual, y si uno está bien, y es feliz, entonces uno, contribuye, al bienestar social, entonces este corazón, decía, que esto que decía, Ravis, lo muere en Gavirol, que se muere de sendición, este cabalista, malagueño, que acuña el término cabalá, donde Nicolás, tuvo el privilegio, la bendición de estar, ya que tiene una foto, para hablar de esa estatua, en Málaga, que habla de cinco pasos de virudía, que acuña el término cabalá, escribe, en su libro, un diálogo, el Makor Jain, la fuente de vida, conectar con esa fuente de vida, que es el Creador, que es Dios, que es Orakadosh Baruj Hu, me decía un compañero de trabajo, Ariel, dicen que esta energía oscura, que en hebreo es un acrónimo, acá tenemos, no se puede ver, Orakadosh Baruj Hu, que es el acrónimo de Abba, de amor, esta energía oscura, que decía que hay dos posiciones, hay dos opiniones, en la ciencia, me decía, Nahuel se llama, Nahuel se llama, un chiquilín de 20 años, pero curioso, decía que uno dice, que esta energía oscura, es la que larga masa, la que, de toda la creación, la que mantiene unida, toda la creación, para que abriese el amor, Orakadosh Baruj Hu, la energía, sagrada, bendita, organizada, de él, de Dios, está más allá, de toda esta creación, entonces, esa es una opinión, dice, otra opinión, dice, que eso, que también conforma un mundo paralelo, yo le decía, como se responde en el Talmud, esto y aquello es verdad, así se dice, esto y aquello es verdad, ¿por qué? Porque, es la argamasa, de toda la creación, de todo el universo, conocido y desconocido, pero conectar con esa energía, permite uno, conectar con toda la historia, de esa creación, es el misterio, el Masé Breguín, como decía, esta semana se comienza, la Torah, en esas 52 semanas, un saludo para Carmen Dambolena, que me preguntaba hace mucho, ¿cuándo se empieza la Torah? Esta semana, sana pasada, fue la fiesta de alegría, la Torah, donde todos los, se bailan con la Torah, bailan los judíos,